Bien, Julia, acabas de terminar una nueva reunión entre el Consejo Consultivo. ¿Cómo se dio? ¿Qué es lo que podemos decir en relación a esto que es una herramienta más que tienen los ciudadanos? Sí, hemos decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Social, que es el ámbito de diálogo interinstitucional que tenemos en la ciudad, porque consideramos que era muy importante conversar acerca de los hechos que estuvieron sucediendo en la ciudad y las distintas gestiones que se hicieron en torno al tema de seguridad. ¿Qué es una de las principales preocupaciones que atraviesan las distintas conversaciones que tenemos mes a mes con este espacio institucional? Algunas de las cuestiones que surgen tienen que ver con acompañar fuertemente la declaración de la emergencia en seguridad que ha propuesto el Intendente Luis Castellano y que ha acompañado el Consejo Municipal, solicitar el esclarecimiento de los hechos y, bueno, sumado a ello, fortalecer lo que venimos haciendo como gestión municipal, que tiene que ver con la estrategia de prevención y de prevención a través de lo que son las mesas de seguridad barrial. Bueno, primero, buenas tardes ya a toda la gente que nos está viendo. Sí, hoy fue muy importante la reunión porque contar con el apoyo del Consejo Consultivo no es menor. A ver, si todos los concejales de todos los partidos políticos están diciendo lo mismo, si todas las instituciones de la ciudad están reclamando seguridad, esto no es una cuestión política porque a veces nos dicen que Castellano que está peleado, que, a ver, esto no es así, esto es la preocupación de todos los rafaelinos, no son reacciones histéricas de los rafaelinos como algún funcionario quiso mencionar, sino que es toda la ciudadanía que ha dicho basta, que queremos respuestas, que queremos soluciones, que queremos que se esclarezcan los hechos y eso fue lo que decía Julia, que va a haber un documento que es la expresión del Consejo Consultivo en apoyar esta emergencia en seguridad que está viviendo la ciudad de Rafaela y que queremos el esclarecimiento de los hechos delictivos de los últimos días. Bien, ¿qué opinión te merece en relación al Consejo este cambio que hubo, que se revea la cúpula pero sí que renuncien a aquellos que están encargados de lo que es el Ministro de Seguridad? ¿Crees que esta declaración puede llegar a tener alguna repercusión en lo que es a nivel provincial porque por el momento no va a ir respuesta? A ver, nosotros ya hace rato que hemos pedido la renuncia del Ministro, vos fue de público conocimiento, yo he salido públicamente, cuando el Ministro nos mentía en la cara porque uno está acá, nosotros vivimos acá, a nosotros nos van a decir cuántas policías hay o a qué comisaría le falta o tiene más o menos recursos. Por eso en su momento ahí hemos tenido una reacción durísima y bueno, en buena hora que ahora todos los concejales, es decir, todos los partidos políticos, es más, hasta los mismos representantes del Frente Progresista, o sea, del socialismo que está gobernando, están diciendo esto porque no se puede tapar la realidad. Por eso me parece que fue sumamente importante y acá no hay ninguna cuestión personal ni con el jefe de policía ni con la cúpula. Nosotros lo que queremos es seguridad para todos los rafaelinos, que es lo que nos pide el vecino, que nos para en la calle, en el súper. Nosotros vivimos acá, nuestros hijos se crían acá y no es la rafaela que queremos. La primera acción ahora es un documento apoyando esta iniciativa y se habló de algunos pasos a seguir. Esto es lo que surgió del Consejo Consultivo, o sea, el apoyo del Consejo Consultivo a la declaración del Intendente Luis Castellano y de los concejales, es decir, el respaldo institucional a esta emergencia que tenemos en seguridad. Muchas gracias.